Pues hoy vamos, muchachones, nos vamos a ir, traigo los perfumes acá en las manos, es que ya subió todo. Vamos a un lugar, a una carpetita roja, según el día de hoy, no quería ir, lo que les estoy comentando sobre este video que vamos a estar grabando el día de hoy, es porque yo no había querido ir a esos lugares, ya que en ese lugar donde vamos, la persona que está haciendo el evento otra vez, fue la que hicieron, aquel donde me escucharon o me vieron mi video llorando. Que fue, ¿qué traes? Ay, Eddie, estás detrás de la cámara, si no me voy a enseñar, por favor no hagas eso, porque me distrae. Bueno, les voy a decir, estaba llorando porque fue cuando acabamos de llegar a Los Ángeles y nos hicieron los músicos esa maldad de cuando nos presentaron subir al escenario y en cuanto terminé de, terminé más bien de subir al escenario para comenzar con la primer canción, se desconectaron y se bajaron y yo canté sin música. Creo que hayan visto los videos, pues acompáñenme porque hoy vamos a ver cómo nos tratan, porque les comentamos que ya teníamos años que no queríamos ir. El día de hoy vamos a ir a ver si no nos tratan mal otra vez, si no, ya no volvemos. Bueno, por eso no me guste ir mucho esas acompras, así que miren, ya me está abriendo la puerta el Eri, a unos, ahí. Llegamos de aquí, vamos a seguir, ya está el papiringo, aquí te saluda papiringo. Saludos. Hoy vino con nosotros acá y podemos entrar, pues allá es donde está la plaza de la raza, bien, donde estamos. Aquí y pues vamos a empezar con los muchachos acá. ¿Cómo está allá? Bien, bien. ¿Dónde está este, Auxiel? Ahí está, aquí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. Ay, nos encontramos un amigo por acá, estamos haciendo un vlog, saludos allá de mis amigos. Ah, qué chingón, saludos. Un pauxiel para allá. Pues venimos acá. ¿Qué bien, ¿cuántate todavía? Y aparte iba abajo acá. ¿Ya se recupera el tatuaje? Ahora sí. ¿Qué es la otra vez que lo salude? Vamos allá, creo, unas tres bolitas, cuatro, a ver los que salgan aquí. Cinco, seis. Bueno, vamos a deleitar ahorita. Es todo. A ver, Ed, toman la foto para acá con el miembro. A ver. A ver con mi guachito. Un gustazo volver a conseguir contigo. Igualmente, a ver. Ahí primero. Gracias. ¡Aquí nos vemos! ¿Qué? ¡Vamos a merengas, bien guapos! ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Muchas gracias! Yo pensé que dije que tacos es el cabrón y es tacos del carbón. Muy respetable, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, aquí nos encontramos con una preciosura inmensa, y aquí nos encontramos en el Día de Geek Awards. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos acumulamos muy bien, yo creo que en el trabajo, y pues como pareja yo creo que más que ser esposo somos compañeros y eso es algo que me está, pues cambiando, como me dice, me ven más delgada, me ven más reconhecida, pues a lo mejor se acabó. Claro que sí. ¿Y cómo se conocieron? ¿Abi, platicamente un poquito de Lili? Ah, no sé. Él fue a mi casa a una entrevista de trabajo que me recomendó a un muchacho familiar de él que yo le compuse un corrido para su papá. Y me dijo que no entrevistara y yo estaba ocupando acordeonista. Y desde que él me miró, se enamoró de mí y él me miró primero a mí y yo no me había dado cuenta. Y yo creo que de ahí ya nos flechamos. ¿Y practica un poquito tu carrera? ¿Qué es lo que has grabado últimamente? ¿Lo que le ha gustado a nuestra gente en Michapán, a la gente que sigue tu carrera, a todos tus fans? Fíjense que tenemos mucho material ahorita. Sacamos un álbum de 10 temas con cover. Se llaman las de La Patrona. O sea, las canciones que a mí me gustan. Vienen corrido, vienen composiciones mías inéditas. También vienen muchos temas fregones. Pues grabé la canción de Escondidas a dueto con Roberto Belestero Jr., que es el hijo del compositor de la canción de Escondidas. Y acabo de grabar otro tema que se llama Nos Vale Madre. La canción la compuse yo y la grabé a dueto apenas. Se grabó el video, va a salir en mayo. Grabé ese tema con Chely Madrid, la esposa de Ángel del Villar. Así que va a salir en mayo también. Con Chely Madrid, ¿ah? Sí, y ahorita... O, existe un gran apoyo ahí con él, señores. Sí, grabamos dos temas ahí con ella. Pero la que ya hacemos en el video es esa. Ya estamos. Con todo, ahorita estamos... El álbum que acabamos... Que se está lanzando de banda en vivo. Fue mi primer, vamos a decir, este... Álbum que saco en vivo con banda. Y esos temas están ahorita ya registrados para los Grammys. Esperemos en Dios que nos vayamos. Claro que sí. Y platicame un poquito al respecto, después de todo esto que pasó con los pedos, ya esto se ha pasado. ¿Cómo quedó todo esto ahí? Fíjate que tenemos muchos meses que... Más bien años que estamos teniendo problemas sobre las regalías. Y ahorita les acabo de mandar un e-mail. Les he mandado mucho. Pero les acabo de mandar en estas semanas un e-mail donde les estoy diciendo que me tienen que liberar mis temas, mi disco que yo tengo de composición es mía, porque me han incumplido el contrato ellos. No me han pagado regalías. Algunas son desde el 19. Y otro disco que era mío y que me lo tenía que liberar. También pues se me han pagado regalías. Y vamos a empezar a demandar también. Les pedí que este trimestre me tienen que pagar todas mis regalías atrasadas, porque a mí me había contactado el señor Juárez, que mi respeto es para él. Me trató muy amable, pero lo que me ha dicho nunca se me ha cumplido. Nunca me han pagado regalías. Así que me iban a pagar, ¿cómo se llama? De las regalías, uno crédito, algo así. No sé cómo se llama. Ajá, que me iban a dar más por el atraso. Hasta el día de hoy tienen muchos trimestres que no me pagan y agarraron regalías que no les correspondían de un máster que era mío y que es mío. Entonces, estamos por ahí con eso. Y también de una vez le voy a comentar que también yo creo que vamos con la demanda con RB Music, ya que también el señor se adueñó del disco que me había liberado Don Pedro. Y se lo agarró y le pusieron su número de cuenta para que les llegara el dinero a ellos. Entonces, lo subí, no me han dado ni un reporte. Y también desde que estuve en esa compañía, hasta el día de hoy, no se me ha pagado. No pido que me paguen el dinero porque cuando salí ocho meses que estuve ahí, me hicieron una cuenta de más de 100 mil dólares que yo todavía les he estado pagando. Les di dinero en efectivo ahí que tenía yo de unos depósitos para unas fechas. Y hasta el día de hoy el señor le ha escrito, le llamamos, no hace caso, no tiene escrúpulo de que si él está haciendo dinero porque está adueñando, si somos dueños del máster de más de 20 temas, somos dueños del 50% mío y el 50% de él. Y hasta el día de hoy ni siquiera un reporte me ha dado desde el tiempo que yo estuve trabajando con él. Hasta el día de hoy le llamamos y nunca nos hace caso, nos ignora. Así que vamos a demandar a los dos lados. Y ya, don Pedro, son demasiadas demandas, todo el mundo lo está demandando, esposas, amigas, novia, todo el mundo de mi mamá, pero ¿por qué don Pedro está haciendo eso? Mira, yo no sé, yo respeto lo que él sea, pero yo creo que mi trabajo, ahí sí yo puedo decir, tengo que defenderlo porque es mi sacrificio, son mis temas, es mi talento y yo no creo que él tenga que estar recibiendo un dinero que no le corresponde. Entonces, si el 50% es para mí y el 50% es para otra persona, ok, yo quiero mis 50, o si no me llegó nada, quiero un reporte trimestre, donde se va a ver si me ha llegado dinero o no, porque nos mandaron incluso una vez una carta donde está diciendo que ya no me iban a pagar nada de regalías porque mi máster no estaba generando, pero si no está generando, devuélvemelo. Y me dijo el señor, bueno, no te podemos devolver eso, le dije, como no, si estás incumpliendo el contrato, ¿verdad? Claro, pues algo más que me quieras agregar en tu carrera de... Hay mucha gente, ¿dónde es donde más te presentas y la gente te apoya? ¿En qué estado? ¿En qué estado? Claro, yo sé que nos apoyan mucho lo que es en Nueva York, Chicago, Texas y en Los Ángeles. Por cierto, vamos a tener un concierto por acá con los Morros del Norte, los Rasp, UZL y Cetina, en el Leonardo Santito Parra, celebrando a todas las madres el 11 de mayo, por ahí vamos a estar, y el evento lo estoy haciendo yo, el paquete lo llevo yo al lugar ahí. Ah, qué padre, los rasos bien buen conocido. Sí, los morros de Ronde, así. Claro que sí. Y estamos haciendo muchas cosas, tengo, la verdad ahorita, tengo casi todo el año ya lleno en la agenda y vamos a estar también por Texas, vamos a estar en Nueva York, por Acuario, en muchos lugares vamos a estar, está yendo muy bien. Estamos esperando, probando y sacando, ahorita, espérame, todo está al cielo. ¿Para él no es una prioridad de ahorita? Y pues para mí tampoco, él me dice, primero vamos a echarle en la carrera, porque usted sabe que esto es de tiempo, que se quede atrás, ya vale. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.